Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición del WIC Report, tu magazine de noticias tecnológicas favorito y orientado a toda la comunidad de ITNow. Te damos la bienvenida una vez más, soy Maxi Potter y como siempre me acompaña Maika Bickler. Hola Maika, ¿cómo va todo? Hola Maxi, ¿todo bien? ¿Y vos? Cansado, cansado, pero feliz. Te ha llegado un nuevo viernes, tenemos mucho para compartir, hubo mucho viaje, mucho evento, mucha noticia y acá estamos una vez más haciendo este resumen noticioso con las novedades más destacadas del mundo de la tecnología, del mundo de los negocios. Siempre las puedes encontrar en itnow.connectab2b.com, también en nuestro canal Revista ITNow, así nos buscas Revista ITNow en YouTube y por supuesto todos los martes llegamos a tu buzón en nuestro newsletter, si es que estás inscrito, obviamente algo que puedes hacer desde nuestra web. Quiero empezar directo con esta edición número 14 hablando del evento que marcó la agenda tecnológica, que marcó la agenda ejecutiva de esta semana en Centroamérica y es que se realizó finalmente el Tech Day Panamá de este año. Ya tuvimos exitosas escalas en Costa Rica, en Guatemala, pasamos por Nicaragua, nos fuimos después también al Salvador, tuvimos un muy auspicioso debut en Puerto Rico del cual te estuvimos hablando la semana pasada y esta semana la agenda quedó marcada por su llegada a Panamá el pasado 3 de septiembre. Ahí estuvimos en el bellísimo Hotel Río con un verdadero éxito de convocatoria en ese país. Tuvimos convocatoria récord en Panamá ya que hubo más de 650 asistentes, es el mejor número que hemos tenido en ese país para un Tech Day. Estamos felices, la gente contentísima. Estuvimos haciendo una cobertura muy pero muy amplia en redes sociales. Si nos seguís en Instagram, en Facebook, la vas a ver, ahí estuve haciendo muchísimas notas con clientes, con participantes, con exponentes, todos contentos, realmente haciendo mucho networking. Esta es la idea del Tech Day, que sea un espacio para conocerse, para conocernos y para hacer negocios y por supuesto para aprender. Es un espacio de capacitación donde hablamos de muchísimas cosas. Hubo presentaciones muy pero muy interesantes como por ejemplo la de Nahuel Ramos de la Senacit que habló sobre los desafíos y las oportunidades en el sector tecnológico panameño y estuvo delineando los principales parámetros a evaluar en el sector tecnológico de ese país, desde la infraestructura, la educación y el talento hasta por supuesto la investigación, el apoyo gubernamental y las políticas públicas. También estuvimos con un panel muy interesante sobre cómo fortalecer la fuerza laboral del futuro, un tema clave que fue abordado por ejecutivos de la Fundación Ciudad del Saber, de Capatec, de la Interamerican University of Puerto Rico y también del BPR Bank que estuvieron debatiendo sobre el desarrollo de las habilidades digitales esenciales en un panorama laboral contemporáneo y que se pone cada vez más complejo porque es necesario aprender realmente a un ritmo muy pero muy acelerado por cómo está cambiando la tecnología y este escenario en general. Y también, bueno, un panel que estuvimos repitiendo a lo largo de la gira y es esto de la ciberseguridad en esta nueva era del internet de las cosas. En este caso tuvimos exponentes del Banco Genwai, del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y también representantes de Copa Airlines que cada uno, desde su experiencia, desde su vertical, expusieron sobre los desafíos de la protección en esta nueva era del IOT. Y yo sé, Magda, que vos estuviste cubriendo una conferencia muy pero muy particular vinculada, si no recuerdo mal, con blockchain, ¿no es así? Así es, Magda, y la conferencia que me tocó cubrir en este caso fue a cargo de Yanis Becerra, que se llamaba Blockchain Más Allá de las Criptomonedas. Durante su ponencia, ella explicó que aunque esta tecnología es principalmente conocida por su relación con las criptomonedas, hay un verdadero potencial que va mucho más allá. Destacó la capacidad para registrar información de manera segura y transparente, sin intermediarios. A lo largo de toda la intervención, desmitificó conceptos erróneos y resaltó aplicaciones en áreas como los contratos inteligentes y la gestión de la cadena de suministro. Una de las cosas más importantes, diría yo, que ella dio fue al final de su conferencia, abordó los desafíos que se enfrentan en la adopción de esta tecnología, donde incluyó la necesidad de una mayor alfabetización digital y una colaboración entre el gobierno y las empresas privadas para poder sacar adelante y darle mayor provecho a esta tecnología a la que le estamos dando ahorita. Es muy interesante lo que estuvo hablando Janice. Ella explicó cómo justamente esta tecnología descentralizada puede ir más allá de este concepto en el que tan asociado lo tenemos. No se usa siempre el blockchain con el bitcoin, con las criptomonedas, pero es una tecnología que encuentra también muchísima capacidad, muchísimo potencial en lo que tiene que ver con mejorar la seguridad, la transparencia en sectores como la banca, en sectores como la salud, en sectores, por supuesto, obviamente, como las finanzas. Así que realmente con la exposición de Janice completamos un panorama del Tech Day Panamá que fue muy, pero muy interesante. Y por supuesto, y hablando de desafíos, el desafío también fue nuestro para Conecta B2B, porque se hicieron en paralelo tres eventos en Panamá. Estábamos realmente trabajando como pulpos a ocho manos y a ocho deltáculos corriendo de un lado para otro, porque además y en paralelo al Tech Day Panamá se estuvo realizando en ese país las ediciones del Legal Tech Summit y también del Ears of Tech Summit. Así que realmente fue una jornada en donde abordamos muchísimos, pero muchísimos temas. En el caso del Legal Tech Summit, el evento hizo su penúltima estación en ese país y ahí estuvimos explorando esta intersección entre el derecho y la tecnología. Como ustedes saben, el Legal Tech este año contó con una masterclass de Federico Ast, que es un experto en la materia. Y además, hoy mismo se está realizando la edición del Legal Tech Summit en República Dominicana. Te vamos a estar contando de esto muy, pero muy pronto. Pero por lo pronto, la que realizamos en Panamá comenzó con una ponencia de Mauricio Lodoño, de Manage Engine, que estuvo hablando de ciberinmunidad y de cómo construir un sistema inmune para las fuerzas de trabajo digital. Y después, bueno, la jornada estuvo a cargo de Federico Ast, que es doctor en dirección de empresas y fundador de Kleros, que es una plataforma que combina blockchain y crowdsourcing para la resolución de disputas. Y durante esta sesión, lo que hizo Federico fue profundizar conceptos claves como las aplicaciones descentralizadas, describiéndolas como burocracias digitales que operan mediante códigos en redes distribuidas. También ilustró cómo herramientas como la Westbrook Classic o la Nexus Academic o incluso Clio están revolucionando la práctica legal, optimizando procesos para la revisión de documentos legales, incluso logrando reducciones de tiempo en este trabajo de hasta un 90%. Pero en realidad lo principal que estuvo haciendo Federico es explicar cómo armar una empresa Legal Tech. Esto se trató de un taller y justamente esta Masterclass culminó con una dinámica interactiva entre todos los asistentes que finalmente trabajaron en equipo para desarrollar su propia startup Legal Tech y generaron un pitch deck, generaron una presentación de cómo podría llegar a ser esta empresa. Muy pero muy interesante en lo que tiene que ver con cómo la tecnología está cambiando los aspectos legales y también lo que tiene que ver con el sector asegurador. Toda la innovación del sector asegurador estuvo, en este caso en Panamá, de la mano del Insurtech Summit, una jornada que comenzó con la presentación de David Sotillo, el Chief Operating Officer de Play Digital, que estuvo discutiendo sobre el desacoplamiento y la estandarización como pilares para la evolución, ofreciendo unas perspectivas innovadoras sobre cómo estas estrategias están transformando la industria aseguradora. Y ya la segunda parte del evento, al igual que en el Legal, en este caso un especialista, Darwin Quevedo, que es conferencista en consultoría empresarial y especialista en Insurtech y prevención de fraude, se encargó de la jornada a través de una masterclass titulada Captación y Gestión de Clientes en el Sector de Seguros, en todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología en esta era digital. Y ahí Quevedo compartió estrategias avanzadas para atraer y retener clientes en este entorno digital cada vez más competitivo. Así que estamos muy cansados, estamos muy pero muy contentos, tuvimos una jornada por triplicado en Panamá, pero realmente estamos muy pero muy felices. Cerramos el capítulo panameño y nos vamos a Costa Rica, porque de ahí tenemos muchas más noticias. ¿No es así, Maica? Así es, Maxi. Te cuento que el proceso de licitación para el espectro 5G en Costa Rica parece que se va a extender hasta finales de este año. La primera fase de este proyecto, que es liderado por la SUTEL, inició el 18 de julio con la aprobación del pliego de condiciones, pero aún está sujeto a posibles retrasos debido a recursos legales de las empresas participantes. Este proceso principalmente lo que busca es seleccionar operadoras que cumplan con los requisitos técnicos y infraestructuras necesarios, sobre todo en las zonas de baja conectividad del país. Venimos hablando mucho del 5G, de la implementación, de cuándo va a llegar y todo, y creo que esto muestra un paso positivo para el país, de que estamos trabajando y estamos buscando la manera de poder implementar esta red en el país. Pasos positivos, pero que se dan lentamente, al menos en Costa Rica. Vamos a seguir con este tema. Realmente el 5G se habla mucho, pero todavía se sabe poco. Así que bueno, continuamos con eso. Y ya que estamos en Costa Rica, vamos a hablar de lo que tiene que ver con empleo, con talento y con talento joven, porque 260 jóvenes se van a poder preparar en Cloud Computing, con miras justamente a la empleabilidad. Y esto va a suceder durante el mes de septiembre del presente año, donde esta cantidad de jóvenes costarricenses, predominantemente mujeres de áreas rurales, atención con esto, se van a embarcar en un intensivo programa de formación en servicios de informática en la nube. Este es un esfuerzo respaldado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, a través del programa Empleate, y también la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, BRETE, que tiene como objetivo principal capacitar a los participantes en tecnologías claves, como Cloud Computing, preparándolos para, bueno, enfrentar los desafíos de un mercado laboral moderno y cada vez más competitivo y cada vez más cambiar. El programa se titula Especialista en Soporte de Nube, se centra en el desarrollo de competencias técnicas esenciales para operar en entornos digitales avanzados. Los participantes van a poder adquirir conocimientos en Microsoft Azure, en sistemas operativos Linux y Windows, base de datos, redes, seguridad y arquitectura de la nube. Y es un enfoque técnico que se va a complementar con la preparación para la certificación AZ-900, que es una credencial de reconocimiento global en el ámbito del Cloud Computing. El proyecto cuenta con el apoyo de Microsoft, que subraya entonces la importancia de desarrollar estas habilidades digitales y de promover la inclusión tecnológica. Y por supuesto, si querés saber más información, esto está en la página del Ministerio, mtss.go.cr. Ahí tenés la información complementaria. Vuelta de página, ¿qué más tenés ahí en tu agenda, Maika? ¿Entramos un poquito en ciberseguridad, Mafti? Claro que sí, el tema nuestro de cada semana, aparte de la novela turca que, al menos en este episodio de Web Report, le vamos a poner puntitos suspensivos, porque me parece que la semana que viene la novela continúa. Pero bueno. No, 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 no. Si tomaron una semana de ocasiones, vamos a ver qué pasa la otra semana. Tal cual, tal cual. ¿Qué pasó en temas de ciberseguridad esta semana? En temas de ciberseguridad, del sector energético y del industrial están en plena transformación digital, buscando mejorar la eficiencia operativa mediante tecnologías avanzadas. Sin embargo, entre mayor conectividad, mayor riesgos y mayor exposición a ciberataques, especialmente en los sistemas de tecnología operativa, que son esenciales para abordar procesos industriales y de infraestructura. Los ciberataques a estos sistemas pueden tener consecuencias graves, como la interrupción en el suministro de energía o de servicios esenciales. De acuerdo con un informe de Fortinet, el 75% de las organizaciones experimentaron instrucciones en 2023. Hemos venido hablando de la importancia de mantener las infraestructuras, de mantenernos alertas a este tipo de ataques, a este tipo de fallas, después de la gran falla que tuvimos este año a nivel de aerolíneas. Pero creo que esto también forma parte de lo mismo, como es esa necesidad de mantenernos a la vanguardia, de mantenernos al tanto, de constantemente que las empresas revisen sus infraestructuras y sistemas y sepan cómo manejarlos ante un mundo donde constantemente vemos un cambio, donde así como innovamos tecnológicamente, los ataques también van a innovar con nosotros. Entonces, es buscar ese balance y mantenernos constantemente informados para poder mantener a nuestras empresas siempre funcionando bien. Así es, y ya que estamos en temas de ciberseguridad o al menos de seguridad en general, quiero compartirles un episodio que tiene que ver con esto de la seguridad cotidiana del día a día de cada uno, no tanto con las empresas y ámbito corporativo. Y me sucedió a lo largo de toda esta guía mágica y misteriosa que estuvimos realizando con todos los eventos de Conecta B2B de los últimos 20, 30 días y que me ha llevado a recorrer países como Puerto Rico, como Costa Rica, como Honduras, como El Salvador, como Panamá, justamente ascendiendo en todo lo que tiene que ver con los eventos que hemos realizado a lo largo de este periodo y por los cuales pasé alrededor de 256 hoteles y 342 aviones. Pero bueno, ante tener que recorrer y tener que dormir en tantos lugares distintos, se me perdió la llave de la habitación aproximadamente 300 veces. Lo cual me llevó a pensar, digo, bueno, seguimos utilizando todavía estas key cards que son muy efectivas y tengo entendido, con cierta seguridad, pero ¿qué está pasando en los hoteles? ¿Están innovando como para evitar estas cuestiones que es tan pero tan común olvidarse la llave adentro de la habitación o perderla o que se desmagnetice y hay que ir a cada rato al lobby a decirle, no, mire, la llave no funciona, por favor, deme otra. Bueno, lo cierto es que esta semana justamente publicamos, a raíz de todos estos episodios, una nota en IT Now sobre las claves, perdón, las claves, las clásicas llaves plásticas de los hoteles que podrían estar viviendo ya sus últimos días porque en un esfuerzo para justamente adaptarse a demandas modernas hay muchas cadenas hoteleras que están adoptando rápidamente algunas alternativas digitales como por ejemplo las que ofrecen algunas billeteras digitales llámese esto Apple Wallet o Google Wallet. No me tocó experimentarlas, todavía quizás en los hoteles que me tocaron no están aplicando esto, pero ya hay muchas cadenas hoteleras que están permitiendo a los huéspedes acceder a sus habitaciones con un simple toque de sus smartphones, lo cual nos llevaría a decirle adiós a estas kick-carts que muchas veces se nos traspapelan o que terminan olvidadas en algún lado. Esto se impulsó durante la pandemia fundamentalmente porque fue durante este periodo la necesidad de evitar el contacto físico y esto aceleró la adopción de tecnologías contractless, esto de siempre tener una tarjeta o un dispositivo y no andar manoseando o que cambie de manos y esto incluyó por supuesto las llaves digitales de los hoteles. Además, las crecientes preocupaciones de ciberseguridad fueron impulsando a muchos hoteles a replantear estos sistemas de acceso e incluso investigaciones recientes revelaron una vulnerabilidad que tienen las llaves plásticas que podrían poner en riesgo bueno, millones de habitaciones de hoteles una amenaza que podría tomar años en ser completamente mitigada. Caso, ejemplo, bueno, Heaton. El Hotel Heaton es una de las cadenas líderes en esta transformación. Ya está ofreciendo a sus huéspedes la posibilidad de registrarse y acceder a sus habitaciones mediante su smartphone a través de una aplicación que se llama Honors y este servicio se ha expandido a propiedades como Harper Hotel en Tennessee en Estados Unidos donde también es otro caso de éxito los webes pueden acceder a través de Apple Wallet y de Google Wallet y utilizar el teléfono como llave. A ver, a pesar de las ventajas que ofrecen las llaves digitales como esta capacidad de corregir rápidamente una falla mediante actualizaciones u otro tipo de cuestiones bueno, hay vulnerabilidades por supuesto ningún sistema es efectivo al 100% y el proceso de adopción de estas llaves digitales aún es lento hay datos de una consultora que indican que solo el 14% de los huéspedes de los hoteles de marca o sea, de los grandes hoteles de las grandes cadenas utilizaron llaves digitales durante su estancia e incluso aquellos que descargaron la app del hotel que les permitía hacer esto preferían seguir usando la llave plástica en la mayoría de los casos lo cual no solamente implica un cambio tecnológico sino también un cambio de mentalidad y un cambio de hábito hay que empezar a acostumbrarse a utilizar esto y ya varias grandes cadenas de hoteles están comenzando a exigir la instalación de cerraduras digitales en sus franquicias como parte de las nuevas normas de la marca un poco impulsando también este cambio de comportamiento y de costumbre en sus huéspedes así que mientras la tecnología continúa evolucionando los hoteles buscan equilibrar esta cuestión de seguridad por un lado conveniencia por el otro y preferencias del asistente también por el otro la llave plástica podría hay menos durante los próximos años coexistir con estas soluciones digitales por un tiempo más y en última instancia también apelar a la practicidad porque a ver la gente puede olvidar su billetera puede olvidar su identificación puede olvidar la tarjeta en la habitación o en algún otro lado pero difícilmente difícilmente cada vez que se mueva de un lado para otro olvide su teléfono así que también acá hay una cuestión práctica a utilizar a mí no me ha pasado yo voy a seguir olvidándome de todo es más en el último viaje que me trajo de regreso a Buenos Aires casi me termino olvidando una mochila de dimensiones muy importantes en la habitación me salvó un compañero que me agarró justo a bordo de subirme a punto de subirme al Uber camino al aeropuerto porque ya me estaba dejando en Panamá una varilla muy importante y era muy importante ¿por qué? porque tenía todos los regalos que traje menos mal me salvó la vida muy bien hasta acá llegamos hasta acá llegamos con esta gira mágica y misteriosa por supuesto en Conecta tenemos muchísimos eventos por delante que te lo vamos a estar compartiendo a lo largo de los próximos programas Malca ¿vos cómo estás? ¿cómo has sentido esta edición número 14 del Wood Report? la verdad que es súper grappa creo que lo hemos dicho en los últimos tres episodios han sido semanas muy aceleradas muy socadas pero seguimos adelante trayendo los mejores contenidos para todos así que muy feliz así es así es ha sido tan pero tan acelerada que no hemos podido encontrarnos con Maika todavía nos debemos tomar una rica pero rica cerveza he tomado muchísimas cervezas a lo largo de todo este recorrido he probado cervezas de todos los países después para la próxima edición vamos a armar un ranking de los mejores o de los que más nos han gustado pero eso quedará para la edición número 15 para nuestro próximo Wood Report esperamos que te haya gustado esta edición recordá que siempre nos podés encontrar en cualquier momento en nuestra web en itnow.conectab2b.com en nuestras redes sociales ahí te vamos a estar esperando nosotros nos escuchamos dentro de 7 días con más noticias del mundo de la tecnología del mundo de los negocios y si Dios quiere también con mucho más viaje y mucho más cerveza Chau I thought I'd resume Chau Bye